Jesús, la trompudita se mira muy guapa con su nuevo peinado. Nuevamente Ariadna, que hoy cambió su imagen con el pelo recogido, unos alites largos y como siempre la sonrisa. Se le puso cara de caricatura. No, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no consigo que todo acabó. Que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Este es la ruta que estaba marcando. Caminamos, tal vez caminando la vida nos vuelvan. No, no, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no consigo que todo acabó. No, no consigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó. Que la vida nos separó sin querer. Que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos. Después. 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 ariana invitándonos a caminar si tú haces ejercicio frecuentemente periódicamente como disciplina y hace ocho días que apenas empecé a hacer ejercicio apenas o sea te tardaste un buen rato bueno lo retome porque por un lapso no podía hacer ejercicio entonces ahorita ya intenté una nueva disciplina y bueno qué haces que gimnasia que ejercicios que correr caminar tomar alguna disciplina elegí el box me metí a clases de box caray te van a desbaratar estoy diciéndote hace rato que tenías cara de caricatura pero fíjate que hay uno piensa que no es complicado dios mío la condición que deben de tener ay no yo cuando recién llegué dije pues pues no creo que sea tan difícil ponerte los guantes y pegarle al costal o a la pera no sí es mucho es mucha condición física pegarle a la a la pera y al costal es lo más cansado y fortalecer tus brazos y tus piernas no si la primera vez el primer día que fui hasta respirar me dolía cuánto pesas tú como uno 60 no no sé no es mío como 62 62 que qué categoría es hay no sé aún no noche es que según el peso no hay categorías pero fíjate que se ha puesto de moda el boxe pero no tanto para botsear sino para hacerlo como un ejercicio y este y la verdad sí es una preparación muy muy intensa porque pues tienes que tener muchos reflejos tener y la condición que tienes que agarrar es impresionante porque te ponen a correr a brincar la cuerda abdominales y pegarle como dice ya el costal es bien cansado 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 de hecho se comienza saltando la cuerda y para finalizar después de hora y media abdominales hora y media sí pero son ejercicios no no todo son ejercicios conforme vas tú avanzando a dependiendo el peso el ritmo van subiendo de rigidez sí y por ejemplo me da curiosidad porque digamos no sé si hay 15 personas sólo somos dos mujeres pero no tienes miedo que algún galán se trata traviese por ahí te diga te voy a llevar al ring no no al costo este colchón ese cómo se llama oye pero hoy en media es mucho no para una persona que no dice que gradualmente sí sí es mucho pero si lo hace gradualmente llegará el momento en que tenga condición ya oye pero no nos vaya a oír ariadna a lo mejor a eso fue una vez que se quedó sin novio dijo a lo mejor un boxeador musculoso que haga mucho ejercicio apartando en sin camisa y en bien calzones son como calzones largos no sí pero fíjate que es curioso porque he conocido chicos que tienen una condición muy buena pero no están marcados no 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 tienen un cuerpo así tan voluptuoso y me explicaba oye lo que está diciendo lo que me explicaban era que hay muchos chicos que están en el gym o haciendo otras actividades y bueno no toman cosas para que su cuerpo su músculo se hinche y eso es lo que hace que que hayan más hombres está peligrosísimo es el consumo de esteroides que le llaman dañan los riñones de manera de todo el interior del cuerpo oye pero en un boxeador es muy raro que esté marcado no 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 eso es en la lucha libre ahí sí para que veas tienen que estar muy bien pero en el box no es más ahora entiendo por qué javier solino se veía musculoso cuando salía de boxeador pues no se marcaba